Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, así se alaba Dios. Y en el principio, ¿dónde está tu papá? Oye, oye, tú no vas a pasar, eh. Pasa. Tú no vas a pasar, que es lo tuyo. Pasa, pasa. Espérate, espérate. Aguanta. Calta arriba. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ponganse la batería! Calta arriba, pasa. Oye, pásala, pásala. Y mi calta. ¡Oye, calta arriba, pasa! Otra vez. Calta arriba, pasa. Oye, oye, mira. Oh, he got it. ¡Ah! 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 Espera, espera. En la piqui, tú tienes que hacer como un cerdito. ¿Qué es eso, padre? No, 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 no. ¡Au, au, au! ¡Pues no para, eh! Dale, dale fuego, fuego. Dale fuego ahí, prende eso. Como las aguas de río, cuando llegan a la mar. Como las aguas de río, cuando llegan a la mar. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Aquí tenemos el cocinero, que se ve especial aquí, díganme lo que estamos cocinando aquí, chivo o qué madre? No te da, chivo. No, cuando venimos por la carretera, chocamos una cabra de esa, la agarramos, la estamos friendiendo la costillita de la cabra, aquí está. Es un venado. Sí, sí. Todavía queda, me imagino, mucha carne todavía ahí. Dios mío, mira, mira, mira. Vamos a echar un lugar aquí, mira. Ay, mi madre, cuánta comida. Mira para allá. Dios mío, mira cuánta carne hay ahí, Dios mío. Mira para acá. Tantos niños en África muriéndose del hambre. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Padre San, bro. Dios mío, no, voy a hacer eso. Voy a comer eso. Oye, si no se come eso, mira, hay un problema. Dios mío, el arroz, imagino que está por ahí, con Dios. El arroz. Ay, ay, ay. Ahí anda el caldero, volando. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Teniendo una cabra todavía. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. ¡Aleluya! 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 ¡Michael! ¡Michael Martinez! ¡Vamos, vamos! ¿You want us the next day? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos ganar! ¡Vamos! 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 ¡Pasa! 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 ¡Huy! 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 ¡Que estoy ganando! ¡Pasa! ¡En el salvo ventino! ¡In el salvo ventino! ¡Pero bueno, pero bueno! Usted me haces un carro. Tengo tres. Tengo cuatro. Tengo cuatro. ¿Qué pasa? Mujer. ¡Calta arriba pasa! No, es caldo ¡Arapa, arapa! ¡Arapa! 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 ¡Arap ¡Calta arriba, pasa! ¡Calta arriba, pasa! ¡Pásala, pásala! ¡Pasa, pasa! ¡Los hermanos de la vuelta! ¡Los hermanos de la carrera! ¡Ay, hermano, Manuel! ¡Manuel! ¡Calta arriba y para siempre! ¡Arriba ahí! ¡Pasa! No, I'm not playing. Espera, espera, espera. Tenemos que tirar algunas cartas. Espera, espera, espera. Alguien va a tomar un paro. ¿Qué fue, Mika? Espera, tenemos que tirar algunas cartas. ¿Por qué hay una más? ¿Mika, cuántas cartas tienes? Yo! I'm sorry. ¿Cuántas cartas tienes? ¿Mira en el piso? ¿En el piso? Yo tengo cuatro aquí. ¿En el piso? No, no. Yo no sé acá. ¿Usted tiene cinco? No, you have more than four. ¿Es que el que estaba ahí se fue? Este no sé. ¿Es que el que estaba ahí se fue? ¿Era él? Pásame la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va la arena. ¡Dale! 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 ¿Qué saco dos? ¿Qué le falta acá? ¿Usted es que ya le va a ver ese video de una vez? ¿Todoavía está grabado todavía? ¡De una vez, Leo lo va a ver ese video! Y el primero que lo va a ver... ¿Me va a ir comiendo? ¡Ay, no, no! ¡Eseña de allá! ¡Mira, Leo! ¡Ayer y ahí como va a ir! Dios mío, mira cuántos niños en África me van a echar al hambre. ¡Hola, Leonelvi! ¡Te amo! ¡Hola! ¡Aquí no vas a asfalto a tú, negro bello! ¡Invidia! ¡Ya mismo, ya mismo! ¡Oye, se me la vengo yo! ¡Sí! ¡Ya, tú sabes! ¡Y José Luis, ¿cómo vas a salir? ¡Joselina, ¿cómo vas a salir? ¡Ya, ahorita lo vamos a hacer! ¡El cocotazo! ¡El saludo! ¡El saludo! ¡El saludo! ¡El fútbol americano ya! ¡El cocotazo 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 ya! ¡Un juego de gringos! ¡Card up! ¡Card up! ¡Card up! ¡Card up! ¡Card up!